No podía escapar la gente de los colores y los precios No ha cambiado ya la mente de ropa que sí destruyó Ha caído piel castaña, cadenas que no se rompen En la desigualdad extraña que se refugia en el desorden Se ha diluido el lengua que las raíces no afloran Están en héroes que opina que los caridos no importan Sabiduría en los campos, amarrada con los pobres Juntando sus manos fuertes, alimentando su alto alto Han caído piel castaña, son los tiempos olvidados Las raíces que no afloran, cadenas que no se rompen Eh, 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 eh No pudimos escapar la gente de los colores y los precios No ha cambiado ya la mente de ropa que es y de Dios ¡Oh! 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 ¡Oh!